Buenas noches a todos, los felicito por este acto y bueno, celebro que culminamos con este acto 48 horas de una gran acción política del Partido Obrero en la provincia de Tucumán. Daniel Blanco lo ha resumido, un acto en la puerta del ingenio, lo dije en la asamblea legislativa, en los 5 minutos, porque es el carácter del Partido Obrero, un acto con los obreros, la marcha con las víctimas de la impunidad que luchan y se movilizan cada martes, este acto público masivo y no hemos compartido no sólo el acta, el documento de encubrimiento del ataque que está sufriendo el pueblo argentino que firmaron al fin de la asamblea, sino que no hemos compartido ninguna cena organizada, ni honores, ni actos de ningún tipo, organizadas por el gobernador y el vicegobernador surgidos del fraude, de la trenza terrateniente de Alperovich, del gobierno de la impunidad, del gatillo fácil que tenemos en la provincia de Tucumán. No hemos compartido una sola de esas actividades, hemos venido a poner la voz de los socialistas de la clase obrera, de los socialistas de la transformación social en la asamblea parlamentaria y a promover esta deliberación política. Somos contrario al carácter que le han dado ellos, que en realidad es un carácter penoso, el carácter que le han dado a la celebración del bicentenario. Acá no ha habido tribunas, no ha habido asambleas de deliberación popular para los 40 millones de argentinos, para la juventud, en los sindicatos, en las escuelas, en los lugares de estudio, en todas partes, el pueblo argentino debió estar deliberando. ¿Qué hemos hecho estos 200 años? ¿Dónde estamos colocados? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es la salida? ¿Qué balance histórico tenemos desde aquel 1816? Todo lo contrario, todo lo contrario. Un congreso escarístico para bloquear los derechos de la mujer por los que se lucha en este país, para meter la mano clerical en la educación pública, para imbricar a la iglesia con el Estado, cuando la reivindicación republicana del nacimiento de los estados republicanos es la separación de la iglesia del Estado. Quieren amparos para los negocios de la curia. Y ya vimos las valijas tiradas por arriba de las paredes de un convento. Porque hay entre el poder clerical, el poder de las fuerzas armadas, el poder civil, una imbricación en la corrupción. Están defendiendo un orden social que está corrupto, porque vive cada vez más de la expropiación del trabajo ajeno. Está construido sobre esa expropiación. Y hemos marcado esa perspectiva allí. Y esto, han tenido un acto de la justicia, cerrado, donde vinieron los jueces, que fue interrumpido por los luchadores, por Alberto, ha sido interrumpido porque era una burbuja cerrada para festejar entre ellos una justicia que caracteriza la impunidad en la Argentina. La impunidad del poder, la impunidad de los de arriba, la impunidad de los que las entierran y de los que se las llevan al exterior, como el presidente Macri, que tuvo que blanquear una cuenta offshore, porque pertenece a la clase capitalista que sacó 400.000 millones de dólares del país. Y nosotros, quiero poner de relieve un hecho, que es un hecho significativo. ¿Qué hemos hecho en el planteo de hoy en la Asamblea Legislativa? Los socialistas que luchamos por una sociedad sin explotadores ni explotados, que luchamos por una perspectiva distinta para la humanidad, hemos venido a la Asamblea a plantear las cuestiones democráticas y las cuestiones de independencia nacional que no planteó ninguna de las fuerzas políticas presentes. Fue una Asamblea de crisis. Primero no había un montón de gente del oficialismo y no hablemos de la oposición. Vinieron 15 del Frente para la Victoria. No vino Pichetto, el presidente del Senado, el hombre fuerte del kirchnerismo en el Parlamento. No vino el presidente de la bancada. Claro, acompañaban a Cristina Kirchner a declarar a los tribunales por la corrupción que está allá en la Argentina. Pero tampoco vino Carrió. Ha sido una gran tensión política. Y han hecho un documento al que le iban sacando cosas para afirmar finalmente que es una cosa ridícula. Que es unos párrafos de encubrimiento y todavía no querían que se hable. Me tocó defender el derecho a la palabra de los parlamentarios que habíamos votado una Asamblea Legislativa. Quisieron transformarlo en un acto con un documento de 4 minutos de 5 párrafos. La peleamos, está en todos los diarios. Y la perdió el Partido Obrero como nadie. Porque los íbamos a denunciar de estar violando una resolución del Congreso que era hacer una Asamblea Legislativa y no un acto para sacarse de encima al problema del Bicentenario. No quieren debate. No quieren escuchar la voz del pueblo. No quieren confrontación política. Lo único que hemos escuchado hoy, el único mensaje, después eran todas pavadas, ha sido el de Sergio Massa que dijo estoy por un pacto de unidad nacional, económico y social. Que no es nada. No creo que esté proponiendo algo concreto. El Partido Obrero está haciendo una propuesta para encubrir que él ya le vota toda la ley al macrismo. Nada más. No tiene otro objetivo. Nada más. Le votó el blanqueo. Le votan la confiscación a los jubilados. Le votaron el pacto con los fondos buitres. Y todos los que fueron allí encubren que le votaron el pacto con los fondos buitres y que han endeudado a la Argentina en 30.000 millones de dólares en estos seis meses como resultado de esa columna vertebral de la política que están aplicando en el país y que es, en su contracara, una completa ofensiva contra el salario, contra la jubilación, tarifazos, perspectiva de nuevas devaluaciones y medidas que nos sacan al país de la crisis. Ellos dibujan que nos piden un sacrificio para ir bien más adelante. Cada sacrificio nos va a llevar a un nuevo ajuste. Ya hay el ex gobernador de Misiones, Maurice Clos, ya ha pedido públicamente anteayer en el diario Clarín una nueva devaluación. Alguien que acaba de romper con el Frente para la Victoria hacia el gobierno y rompe pidiéndole una nueva devaluación. Y el ministro de Energía, Aranguren, hombre de la Shell, ha dicho que hemos aplicado la mitad del tarifazo porque se armó mucho lío y el que se va a armar todavía con las tarifas. Porque no se pueden pagar. Sencillamente no se pueden pagar. Es decir, es inviable. Es una política económica y social inviable. Y porque gobiernan para la Barrigol, porque gobiernan para la Shell, porque gobiernan para la banca Morgan, por ese motivo ha sido una asamblea de crisis. Con tensiones, con crisis, con ausencias. Porque no supieran la crisis política que ha dejado el fracaso de la experiencia del falso nacionalismo popular de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, que se acaba de ir. Y nosotros tuvimos la tarea de la reivindicación democrática. Denunciamos la justicia corrupta, que no tiene nada de socialista, es la denuncia de la justicia corrupta. Denunciamos la injerencia clerical, que debería ser una bandera republicana, que por supuesto no plantea la republicana Carrió, republicanos de la boquita para afuera. Ahora, planteamos que están volviendo a poner un punto final con la Fuerza Armada Genocida. Es la continuidad de la política de César Milani, autonomía de las Fuerzas Armadas, envío de tropas a Haití, alineamiento con la política norteamericana, demandar tropas a todos los lugares del mundo para aventuras imperiales de opresión de los pueblos. Eso es la nueva política de Malcorra. Una ministra que hemos denunciado, que está denunciada en la ONU por el cubrimiento de crímenes de guerra y violaciones de niñas y niños en la República Centroafricana. Lo han ocultado, lo hemos denunciado en el Parlamento. Somos una voz insoportable para ellos y estamos contentos de ser la voz insoportable de la mayoría explotada nacional. y hemos sido la voz de la independencia nacional. Nuestro análisis breve del balance de 1816 a la fecha ha sido que las luchas de las masas explotadas de la época, de la valiente resistencia popular de las invasiones inglesas, del levantamiento de la banda oriental de 1811, del levantamiento contra el directorio en 1815, de las grandes luchas, de las grandes luchas de los gauchos de Güemes, han sido luchas que fueron expropiadas por una clase de estancieros y de burguesía comercial y contrabandista del puerto de Buenos Aires, que lejos de desarrollar en términos capitalistas a la Argentina, la sometieron después de guerras civiles, de divisiones de todo tipo. El propio Congreso de 1816 fue un Congreso de división que dejó afuera a la Asamblea de 1815 del Río de la Plata, a la Asamblea de los Pueblos Libres, que el kirchnerismo vino a decir que es complementaria a la de 1816. La de 1816 ignoró a la de 1815, dejó afuera a sus diputados, consagró la división con Uruguay, con Paraguay, con el Alto Perú. Acabó, fue el principio del fin de la idea de la unidad latinoamericana, aunque haya servido a la gesta sarmantiniana del Alto Perú y a las guerras revolucionarias que recibieron la declaración de la independencia. Y finalmente Argentina se estructuró como un Estado, como colonia financiera del imperialismo inglés. Fue la Asamblea de 1816, secretamente tenía el pacto de ponerse de espalda la invasión de las tropas portuguesas a la banda oriental para acabar con Gervasio Artigas. Esta es la verdadera característica. Nosotros preferimos mirar la historia de frente. ¿Qué nación hemos tenido? ¿Qué balance tenemos en 200 años? Y lo hemos expresado brevemente en la Asamblea Legislativa. Y nuestro balance es que en contraposición a otros países, en particular a la América del Norte, donde por los años de la guerra de la Triple Alianza, cuando acá se asesinaron a los paraguayos que luchaban por un Paraguay independiente entre Brasil, Argentina y los aliados de la Triple Alianza, mientras se asesinaba el proceso de Paraguay, en los Estados Unidos se vivía la guerra revolucionaria del norte contra el sur que hizo nacer a Estados Unidos como potencia mundial. Hoy potencia imperialista en todo el mundo. El nacimiento semicolonial argentino viene de la etapa de la formación de la nacionalidad. Y esta clase se ha agotado todas las posibilidades. Nos ha gobernado con dictaduras como se marcó acá. Ahora nos gobierna en democracia. Pero es una clase social incapaz de independizarnos. Y las banderas antiimperialistas para romper con el capital financiero, para desarrollar la fuerza productiva, para terminar con la primarización de una economía que fue granero del mundo a principios del siglo XX y ahora sigue siendo granero de la soja. Y siendo una colonia industrial del imperialismo. Seguimos en la misma ubicación histórica en el mercado mundial. El kirmerismo no nos sacó de ahí. El 70% de las piezas de un auto armado acá son importadas. La totalidad de las cosas electrónicas que se arman en Tierra del Fuego son importadas. No somos una nación industrial. No somos una nación independiente. Y han fijado ahora el pacto semicolonial con los fondos buitres que asegura una nueva etapa de sacrificio al pueblo argentino. Y nosotros hemos venido a defender esas banderas antiimperialistas. Esas banderas democráticas que las vamos a defender con los métodos socialistas de los trabajadores. de romper con el capital financiero. De recuperar los recursos estratégicos. De la energía, del petróleo, de la minería. Sin liquidar el medio ambiente. Porque el lucro capitalista es la depredación laboral y la depredación ambiental al mismo tiempo. Todas las tareas de mejoramiento de la vida y de futuro para nuestra juventud las vamos a tomar los trabajadores porque esta clase social no la toma más. Porque sus partidos no lo toman más. Y vivimos una etapa muy particular de crisis mundial. miren Inglaterra que se ha ido de la unidad europea. Se desintegra la unidad europea en el marco de la crisis dramática de los refugiados. De desocupaciones masivas como las de España. Y he denunciado ahí la vergüenza de que inviten al rey de España una monarquía corrupta, decadente, llena de José López a venir justamente al rey de España a la Tucumán de la independencia de 1816. Es un acto de coloniaje. ¿Por qué? Porque preparan, yo dije ahí que fue como invitar a Camerón un 2 de abril el día de las marinas. Como invitar a la Thatcher. Es un acto de cispallos, un acto de coloniaje. Porque eso es lo que preparan. El nuevo ciclo colonial de la Argentina. Y el Partido Obrero con el frente de izquierda preparan a los trabajadores y a la juventud para ser alternativa política ante esta nueva perspectiva de subordinación. En 1816 había un capitalismo naciente que se iba a desarrollar en el mundo. Ahora hay un capitalismo en descomposición. La corrupción va desde José López, desde las cuentas offshore de Macri hasta la monarquía española. No se salva nadie. En el capitalismo mundial no se salva nadie. La plata del narcotráfico fluye por la banca que es el lugar central como acá fluye por los casinos y el juego privado. Tienen que empezar por la cabeza pero votan leyes para que el Estado sea más represivo y con eso lo único que vamos a lograr es más gatillo fácil, más impunidad de los que se la roban todas y de los que están asociados con el delito complejo y el narcotráfico. Esta es la realidad mundial y en esa realidad mundial hoy ya no tienen perspectiva. El fracaso que no herita no es cualquier cosa, es el fracaso final de una tentativa de recomposición del peronismo que está liquidado. Cada día se fractura más. Es una fractura infinita. ¿Por qué? Porque ya no da más como movimiento nacional que pueda jugar algún papel de justicia social, algún papel de independencia y de soberanía. No lo puede jugar más porque defienden a los ernequian, defienden a los pulgueroni, defienden a los Lázaro Báez porque son esa perspectiva a los explotadores en nuestros campos, a los explotadores en nuestras fábricas, a los explotadores en los supermercados. Esa clase social no puede tener perspectiva y detrás del TPJ en todos los grupos que ustedes ven hay algún kiosco de un grupo económico. Ya no tiene más la característica de un movimiento político con alguna perspectiva para el país. La construcción del Partido Obrero, la construcción de la izquierda obrera y socialista es la perspectiva que hemos venido a marcar en este bicentenario de la independencia y en la perspectiva de apoyarnos en todas las luchas. Quiero decir por fin que el sábado pasado hicimos un congreso de 3.000 delegados y dirigentes trabajadores del movimiento sindical argentino en la cancha de Racing. ahí está la reorganización sindical política y de conciencia del movimiento obrero argentino que va a alumbrar una perspectiva para superar a la burocracia sindical que nos entrega para superar a los políticos corruptos que están atrás de la burocracia sindical y para superar a esos capitalistas que ya no gobernaron 200 años y no tienen nada que hacer por el pueblo argentino. Muchísimas gracias y vuelvo a celebrar que un día de semana con el sacrificio de venir desde el trabajo después de llevar a los chicos al colegio haya protagonizado este acto frente a la casa histórica. Muchísimas gracias.